¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a otra vez más Liguita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es una nueva reseña en el canal hablando sobre El beso del infierno de Jennifer L. Armentro. Sí, estoy grabando con luz artificial porque, bueno, acabo de llegar a trabajar, son las 7 y media de la tarde porque es ahora cuando acabo de terminar este libro y de verdad necesitaba hablaros de él porque, aparte de que no quería dejaros sin vídeo mañana, así que, bueno, he decidido grabarlo con luz artificial, aunque no sé si se verá bien o mal, pero yo creo que bueno. Da igual, el contenido es lo que importa, ¿no? Así que eso. Y nada, ya sabéis que Jennifer es de mis autoras favoritas y me leí la saga Lux, me encantó, me leí Cuidado no mires atrás, me gustó también muchísimo. También me leí Cazadora de hadas y, bueno, ahí, no sé, me defraudó un poquitín, pero la verdad es que ha vuelto a sorprenderme con este libro, que lo amo, de verdad, quiero la segunda parte ya. No me enrollo y voy a hablaros un poco de, bueno, de este libro, de qué trata y esas cosillas. En la historia nos encontramos con Laila, que es nuestra protagonista principal, que es mitad guardiana y mitad demonio. Ella nunca ha besado a nadie, básicamente porque tiene la habilidad de poder quitar el alma de las personas, entonces nunca ha besado a nadie por miedo a matar a esa persona. Ella ha sido cuidada por los guardianes desde que tiene uso de razón, no sabe nada ni de su madre ni de su padre, lo único que eso, que ha sido cuidada por los guardianes. Lo que pasa es que ella no siente como que tiene un lugar entre los guardianes. Parece que todo el mundo la tiene miedo o la rechaza por ser lo que es. De un día para otro empieza a haber bastante actividad demoníaca en lo que es la zona y ella es la encargada de marcar a los demonios y que así los guardianes puedan, en este caso, cazarlos y se da cuenta de que los demonios van a por ella. Todo se incrementa que va a aparecer un personaje masculino, bueno, mi favorito, ¿vale? Es de la historia, que se llama Rot, que es un demonio. Y no os cuento mucho más porque la verdad es que tenéis que leerlo por vosotros mismos. Ya sabréis por dónde van los tiros, pero no, o sea, toda la trama, o sea, es que tiene muchos giros y es que de verdad necesito la segunda parte ya porque es que me ha dejado con el corazón roto y quiero seguir leyendo, quiero saber cómo continúa la historia. Primera parte, me han gustado los personajes, creo que están bien construidos, cada uno tiene su personalidad y sobre todo los personajes secundarios como son Stacy, la amiga de Laila y, bueno, Sam, que es también uno de sus amigos. Están muy bien hechos, muy bien construidos. También está Zane, que es uno de los mejores amigos guardianes que tiene, que también va a ser importante en la historia. También está Abbot, que es el padre ficticio, bueno, el que ha cuidado de Laila toda su vida, que es uno de los guardianes. Y, bueno, hay muchos personajes secundarios, pero realmente las descripciones, sobre todo de los demonios o, yo qué sé, de esas cosas en sí, creo que están muy bien descritas y muy bien construidas, así que, chapo, porque Jennifer la ha sabido hacer muy bien. Sobre todo la imaginación que ha tenido, o sea, no sé, me ha encantado. Y la trama principal, lo que es el hilo que envuelve toda la historia, me ha tenido atrapada constantemente de lleno y no ha hecho que parara de leer en absoluto. Obviamente no tengo todo el tiempo que quisiera para leer, pero bueno, ¿de acuerdo? Pero me ha tenido atrapada, atrapada. Y de esto que he acabado el libro y he dicho, ya se ha acabado, por favor. No quería que se acabase. La verdad que me ha gustado porque Jennifer hace especiales sus historias. Y esta me ha gustado sobre todo, no sé por qué, le he cogido demasiado cariño a los personajes y me ha costado desprenderme de este libro. Pero en sí, necesito la segunda parte ya, espero que lo hagan pronto. Y quería hablaros de este libro porque sí, porque tenéis que leerlo, a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Y no tengo cosas malas que decir de este libro. Creo que igual la única cosa mala que tengo que decir es que al principio se hace un poco como lento. No sé, me costó introducirme en la historia, pero una vez que arranca, o sea, no puedes parar de leer. El final ha sido genial. Todo ha sido, no sé, me ha encantado, me ha gustado mucho, así que os lo recomiendo 100%. 5 de 5 estrellas, señores, 5 de 5 estrellas. Y nada, que espero que si lo hayáis leído, que os haya gustado tanto a como a mí. Si no lo habéis leído porque no sabéis qué hacer, si leerlo o no, lo tenéis que leer, sí o sí. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a leerlo, por supuesto. Y nada, que os animéis la editorial a ya publicar ya de ya la segunda parte que la necesitamos en nuestras vidas. Así que nada, que como siempre os dejaré todas las redes sociales en la cajita de información. Pronto espero tener lo que es la reseña en el blog, así que os dejaré el link cuando lo tenga en la cajita también de información. Si lo tengo ya, pues ya, lo podéis ver ahí. Y nada, eso, que yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo, el próximo domingo, si Dios quiere. Un besito, adiós. No le veis, pero está aquí. Sí, no, por favor. ¡Hachi! ¡Para! Mira, ven, saluda. Mira aquí, ven. ¡Hola! En fin, vamos a ver. ¡Hachi, me dejas hacer el vídeo! Muy bien, así, túmbate. ¡Gracias!